Mi hermano es un culto chileno, yo creo que es por el lado de la literatura, entonces de una manera muy bella, porque a veces la ortodoxia es abrupta y en la ortodoxia las mujeres, el papel de las mujeres es como el de los niños, el de los animales un poco, si bien tiene esta preeminencia en el hogar y en todo lo que ya les he contado. Entonces yo tuve un ingreso feliz realmente a la comunidad judía y si tuve el calor y la aceptación, Carlitos recuerda cuando yo era joven y bella, de muchas personas que nos acogieron, a Raúl lo querían mucho y nos acogieron cuando mis hijas fueron a celebrar su bat mitzvah, que es diferente al par mitzvah, pero es a los 13 años, que ya había esta corriente súper ortodoxa, pues resulta que nos llamaron a que había que ratificar, yo me convertí en Miami y mi mibe fue el mar, una cosa muy bella, solo entre la familia, solo entre la familia unas 40, 50 personas, fue un matrimonio muy lindo, muy de verdad. Y entonces con esa época cuando esto de esta corriente ortodoxa hubo que ratificar esa conversión y en aquel otro año estudiar, ir a Nueva York, hacer una conversión de acuerdo totalmente a la bajada, nada menos que con el Rabino Bonser. Y él quedó encantado con nosotros, con mis hijas, con Raúl una semana ya, bueno, y nos volvimos a casar, en fin, o sea que, que es lo que pasa, la mujer es la que transmite el judaísmo. Entonces, aunque se sea laico, como muchos correligionarios somos laicos, es una tragedia que un hombre judío, ni más, con esta disminución que ha habido en los últimos años, se case con una mujer no judía. Entonces, digamos que la solución es la conversión, pero de acuerdo a la ley judía, al alajá, para que los hijos sean judíos. Y una vez que la mujer se convierte en judaísmo, no tiene problema alguno en la aceptación. Lo difícil, digamos, es aprender a cocinar tan rico, celebrar todas las fiestas, porque todas las fiestas son en torno a la comida. Cada una tiene su particularidad y como necesidad, si uno quiere también tener esa parte académica y de realización personal en lo que sea, como fabricante, como industrial, como periodista, como escritor, como financiero, economista, es un papel retador, retador, pero vale la pena. Una última pregunta antes de darles la palabra por unos minutos a ustedes. ¿Quién le ha dejado la comunidad judía a Cali, a la ciudadanía calella? ¿Cuál sería como tu resumen después de recorrer este ciclo de participación en la vida ciudadana y comunitaria de los judíos en Cali? Mira, no, pues mucho, muchísimo en todos los campos. Con decirte que me contaban, me acuerdo quién, creo que Edith y Carlitos y varios, cuando la gente, cuando llegaron, y sobre todo a Bogotá, por ejemplo, generaban poblaciones de 300, 200, 300 mil personas, la gente no usaba zapatos, usaban chaclas, tenían ruanas, tenían drible, y de alguna manera, por decirte algo, a través de estas importaciones de Francia, de Nueva York, se ve mejorando el gusto, y ya las mujeres serían vestidas con cortes muy bellos. Entonces, se comenzaron a, digamos, a producir productos de plástico, peinetas, cepillos de dientes, elementos para la casa. Por decirte algo trivial, digamos, además, como artesanos muy excesos de cuero, crearon fábricas estupendas, muchos de los que vinieron, sobre todo al valle, comenzaron a cultivar el arroz, a cultivar la caña de azúcar y todos sus derivados. Aquí tenemos comunitarios, dueños, ingenieros, en todos los ámbitos, en la industria, en los pueblos, en la construcción, en la medicina, en la ciencia, en la arquitectura, o sea, en todos los ámbitos, la comunidad judía ha participado, ha puesto su grano de arena, no solo en Cali, en el Valle del Cauca, sino en Colombia.